chicas ya volvemos volvimos cállate no me gusta el no me gusta el pues para ahora spring pues por ahora es que no me ha atacado es lo bueno a mí sólo me ha atacado una vez vamos noche 4 tenemos que pasar para que me toque el final bueno y si no nos toca y si nos toca final malo si me toca el final malo lo voy a volver a reiniciar y le voy a jugar hasta que me toque el final bueno me voy a tomar una captura de pantalla da igual hoy en la cámara no lo ve no phantom chica phantom chica tú no eres así tengo a freddy Tengo a Freddy Tienes a Freddy What the fuck Bueno, para cierre Sal a la noche Ya, mátame Freddy Ya se agachó La noche 4 está extrema O sea, desde las 2 de la mañana Es que ya te dije Lo que tienes que hacer Creo que ya más o menos entendí lo que hay que hacer Cuando veamos Springtrap cerca de nosotros Lo único que hay que hacer es no mirar la cámara Ni voltear a nada Porque si no Springtrap te va a atacar Chats Si le das en agresivo Springtrap Te va a andar matando cada gato Hacks con Karim y Laila Yo también 4 de la mañana tú Tú solo vuelve a iniciar Y ya, o sea, a las 4 de la mañana No, yo quiero ir Vale, ya vas a Si pasas en la misma noche O sea Oh, mira La misma noche La misma hora Noche Si pasas la noche Este, yo inicio Vale Que te quiero esperar Pero si Entonces vamos a hacer aquí cosas Tú ajusta tu Final chat Pero hacemos Springtrap 5 de la mañana Esto es posible Hace su cara Hace su cara de buggeada Esta Esta 5 de la mañana Y ya la hizo Tampoco no lo he hecho tan rápido Mira, mira, mira No, no lo quise hacer Ya no lo quieres A ver A ver Te estoy dando una orden Sí, pasé la noche Uy, eres hacker Ok Yo voy a tratar de pasar la noche 4 Vale Noche 5 Tú estás en la noche 5 Rápido pasé la noche Y eso que en varios días me tardé en pasar cada noche Desde que volví a reiniciar el juego Y ahorita en una noche la vas a pasar toda Porque de hecho estamos grabando la noche Otra vez Otra Fredbear Y Shadowbony Que raro se mueve Se movió muy raro Se hace todo así Como gen latinoso 5 de la mañana Si paso Y si me da el final bueno Termina ahora sí Final chat Freddy's 3 Sin hacks Con hacks Hay que tener enfrente en todo 1 de la mañana Y se está moviendo Como loco Springtrap Sí, también se está moviendo loco como el mío ¿Cómo se cierra la de esta? ¿Cómo se cierra? Ayúdame Ayúdame a cerrarla Vale Springtrap Estoy viendo Oh, ya te vi la cara de bobo Hi Voy a reiniciar de todo En la audio Oh Está conmigo Está conmigo Está conmigo Compa Ya, no hagas nada No cambies de cámara Pasa toda la noche Viéndolo Vale chicos Hay que tener cuidado Esta es mi última noche De supervivencia En Final Isaac Freddy's 3 Si llego al final bueno Pasé todo Fine Isaac Freddy's 3 Me da miedo ¿Qué pasa si me le quedo viendo la puerta? Nada Oh, regresó al mismo lugar Se regresó al mismo lugar Creo que puede meterse con todo esto Que no aparezca Freddy ni Foxy ni Chica ni Que no aparezca nadie Hola bro ¿Cómo estás? No, ¿por qué sueñas feo Karim? Vale, no importa 4 de la mañana Vamos 3 de la mañana No voy a hacer No 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 hagas absolutamente nada No pongas ni eso Eso se desactiva solo Mira Mira que sí se desactiva 3 de la mañana 4 de la mañana Adiós Tengo miedo 5 5 de la mañana Please Please, 4 5 Please No, no lo vi No lo vi 5 de la mañana 5 de la mañana 6 de la mañana Por favor Antes de ir 4 de la mañana Sí Antes de ir al juego Ya te pasé a 5 de la mañana Ahora te va a costar pasar a las 6 de la mañana Por favor, 5 de la mañana 5 de la mañana Please Please, please 6, 6, 6 Son las 5 AM Que no me maten No Si no haces nada Springtrap Creo que se aleja No sé bien yo No soy buena en estos juegos 6 de la mañana Sí Sí 5 de la mañana Sí 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 6 de la mañana Please, please 6 de la mañana Vamos Lo vemos 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 6, 6, 6 Tú puedes, tú puedes 6 6 Esa es mi última esperanza 6 de la mañana Please, please, please 5 de la mañana 6 de la mañana Por favor 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Me está sudando hasta la cabeza Después de sí Pasé tú Bueno, ¿eh? Bueno Tengo que nada más lo caro Final bueno Final bueno Final bueno, por favor Parvabar Me esforcé Parvabar ¿Cuántos niños? Los pasaste seguidas Entonces Puedes Puede Puedes Puedes Hacer que sí Te toque el final bueno No, no creo Tengo que ¿Tengo que Parvabar Final buena? No Es el final malo Esta señal Eso es una señal ¿Por qué no hay señal? ¿No te acuerdas? En mi vida No Hay un fantasmita Pupet No, no, no Se me aparece Pupet Pues quítate Encima Vale, chicos Estoy preparado Para que me diga Bad ending Ya Ya No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Final mal otra vez ¿Qué? Casterías Vale Nos vemos Hasta la próxima Prima Hice todo mi esfuerzo